Camilo 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 Nadie como tú Nadie como tú Pa' mí Que sí Allá contigo Vente pa' lo mío Nadie en pie Nadie como tú No hay nadie como tú No hay vente pa'l lado mío No hay vente pa'l lado mío No hay vente pa'l lado mío Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No hay vente pa'l lado mío 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 Gracias.